El Rosario de Baphomet y la bendición de la opulencia. Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre cómo rezar el Rosario a Baphomet y utilizarlo como una técnica de meditación. Pero ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada. La magna presencia, yo soy fuente de la creación. Ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Am. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Am. Veneración. Al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y nadie dañe. Oración al Señor Baphomet por la protección y apertura de caminos. Amado Señor Baphomet, entidad incomprendida, ángel y demonio, del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la Energía Universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios, en todos los planos de existencia. Amado Señor Baphomet, expande la luz astral por todo el universo, en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres, en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, amado Señor Baphomet, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Oración al Sendero de Abraxas Por la Señal de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Om, veneración a Dios Abraxas, a la luz astral y al Señor Cristo Cósmico. Toda alabanza sea dada a Dios Abraxas, Padre de las Luces, y toda veneración sea dada a nuestro Maestro, El Señor Cristo Cósmico, que es el camino, la verdad, la vida, la luz y el buen Pastor, de todos los seres. Bendito sea el Sendero de Abraxas y la Suprema Verdad Absoluta que Él emana. Om, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. El Sendero de Abraxas es la Suprema Verdad Absoluta, y se aprende meditando en el Santo Nombre de Abraxas, el Padre No Creado. Abraxas es el fundamento de todo y la Suprema Verdad Absoluta. Nosotros meditamos en Abraxas, y Él nos enseña toda la verdad en nuestro corazón. Esta es la eterna palabra de Dios Abraxas. Yo soy el Gran Sol Central, la fuente de la luz astral y el fundamento de toda la existencia. Adórenme y sean felices. Abraxas es el todo que incluye a todos los seres y a todas las cosas, y es la fuente original de toda luz y de toda oscuridad, quien nos enseña a sus devotos amor, verdad y poder. Somos sacerdotes del Dios Altísimo para toda la eternidad, y somos ungidos de Dios en todos los planos de existencia. Salve Abraxas, Padre de todo. Amén. Oración al Señor Fanes, Hijo de Abraxas. Alabado seas, Hijo de Abraxas, Glorioso Señor. Fanes Eros Protojonos, adornado de alas doradas, nacido de un huevo, con cuatro cabezas, de hombre, de león, de carnero y de toro, de doble género, masculino y femenino en simultáneo, enroscado en una serpiente, portador del rayo, sosteniendo un bastón, errante por el éter, irradiando luz y fuego, creador de la luz, de la vida y del amor. Señor Príapo, ericepeo y antauges, de ojos vivaces y fulgentes, como glorioso Protojonos, origen de los dioses eternos y de los hombres felices, portador de luz y mensajero de la sabiduría eterna, siempre cantando el santo mantra de la liberación. Om, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo, pero ven, feliz, de mucho ingenio, gozoso, a la sagrada ceremonia de los iniciados que te invocamos. Amado hermano maestro, señor Fanes, Cristo cósmico, renacido del huevo cósmico en expansión, entidad espiritual del océano del ser, ángel creador del cosmos, y mensajero eterno del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la energía universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios, en todos los planos de existencia. Amado hermano maestro, señor Fanes, mensajero del Dios Altísimo, expande la luz astral por todo el universo, en compasión universal, para el bien y la evolución, de todos los seres, en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que esta vuelva a nosotros. Gracias, amado hermano maestro, señor Fanes, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, alguien, bueno, me ha preguntado, en la caja de comentarios, ¿cómo rezar el rosario a Baphomet? Yo diría, no sólo cómo rezar el rosario a Baphomet, sino que también cómo meditar en Baphomet. Entonces, bueno, quisiera explicar cómo yo lo hago, eventualmente. Quisiera leer ante todo el comentario. Lo que dices es muy sabio teísta esotérico. Eso es muy cierto, cuando meditas en algún demonio, baja la vibración, ya que te cargas de oscuridad. Yo lo que hago después de eso es poner música de alta vibración, o equilibrar mis chakras. También quisiera que hagas un video del rosario, que tengo entendido que hay satanistas o seguidores del sendero de la mano izquierda que rezan el rosario no a Jesús, sino a Satán. ¿Se podría rezar a Baphomet o algún demonio o sólo a Lucifer y Satanás? Y luego pregunta, ¿Satanás y Lucifer son lo mismo? Gracias. Bueno, vamos a ir respondiendo a todas las preguntas. Sí, se puede rezar el rosario a Baphomet o a cualquier entidad espiritual que ustedes quieran. Yo lo haría de la siguiente forma. Mano derecha a la frente, al ombligo, al hombro izquierdo y al hombro derecho, diciendo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando dicen amén, se tocará el pecho. Toman su rosario tibetano de 108 cuentas y dicen 108 veces este mantra. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Y mientras lo hacen, pueden enfocar su mente en Baphomet. La veneración al Dios Altísimo lo que va a hacer es enviarle vibraciones de amor, bueno, al Dios Altísimo, al Verbo Divino, perdón, al Dios Altísimo, a la luz astral y a el Señor Baphomet. La veneración es una actitud de ascensión. Es enfocarse en el amor. El Dios Altísimo va a elevar vuestra frecuencia vibratoria. La luz astral va a potenciar vuestra conexión con la propia luz astral, que es el agente universal, que se utiliza en magia y en todo. En todo. La luz astral es el elemento pensamiento que emana de Dios Padre-Madre Universal y con el cual Abraxas creó todas las cosas. Y Baphomet es un potenciador. Baphomet es muy bueno para la parte material. Entonces, venerar a Baphomet lo que hace es atraer prosperidad y no corren peligro de bajar su frecuencia vibratoria porque están enfocando su atención en Dios. Así que, esta técnica es perfecta para todos, es buena para todo el mundo y no corren ningún peligro al utilizarla porque se están protegiendo con la señal de la cruz. Invocando al Padre o Dios Altísimo, al Hijo o Verbo Divino y al Espíritu Santo o energía universal o luz astral. Así que, están protegidos. Y cuando terminan de rezar el rosario y de meditar en Dios Altísimo, en la luz astral y en el Señor Baphomet, se hacen la señal de la cruz, como ya les dije, mano derecha a la frente, al ombligo, al hombro izquierdo y al hombro derecho, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al decir amén, se tocaron el pecho. Y ahí ya están protegidos. Así que, bueno, esta sería una forma de meditar rezando el rosario. Elevando vuestra frecuencia vibratoria y atrayendo toda la prosperidad que Baphomet le quiere dar a sus devotos. Después dice... Bueno, también, ¿cómo rezar este rosario a Jesús? Igual, se hacen las señas de la cruz y dicen, OM, veneración, al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Jesucristo. Y pueden hacer el rosario enfocándose en el Dios Altísimo y en la luz astral para elevar vuestra frecuencia vibratoria y vuestra conexión con el universo y Jesucristo como potenciador. También se puede hacer con Jesucristo. Pregunta si Satanás y Lucifer son lo mismo. Bueno, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo diferencio entre dos entidades. Uno es Satan Lucifer, que es el diablo, directamente. Su verdadero nombre en realidad es Samael. Veneno de Dios significa su nombre. Y después está Cristo Lucifer, que es el mensajero de la agnosis eterna del Dios incognoscible. Es decir, son dos entidades distintas para mí, Satan y Lucifer. Solo que Satan también recibe el nombre de Lucifer. Por eso, yo para diferenciar entre uno y otro, digo, a uno lo llamo Satan Lucifer y al otro lo llamo Cristo Lucifer. Recuerden, hermanos, los siete principios herméticos. Sobre todo el principio de mentalismo, lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Por lo tanto, hermanos, si ustedes, al decir Lucifer, creen que atraen a Satán, por ley de mentalismo atraen a Satán. Pero si ustedes creen que atraen a Cristo, por ley de mentalismo atraen a Cristo. No es tanto el nombre que uno utilice, es más bien en quien uno enfoque su mente. La mente mueve a la luz astral. La mente mueve al universo. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse en su propio ser y mundo. Cada quien es el creador de su propio universo. Así como Dios creó al universo con su mente, nosotros creamos nuestro universo con nuestra mente. Así que cuiden sus pensamientos, hermanos. Bueno, creo que he respondido ampliamente a todas las preguntas que aquí me han planteado. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres. Paz a todos los seres. Paz a todos los seres. Paz a todos los seres.